Foro, el valor del conocimiento El Consejo de Estado sostiene que la ley 393 del 97, que es la que regula precisamente la acción de cumplimiento, no dijo nada respecto del régimen de medidas cautelares, por lo que no es aplicable ninguna medida en este trámite constitucional. Ahora bien, ¿cuándo proceden las medidas cautelares en el CEPACA? Pues, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, también conocido como CEPACA, establece que las medidas cautelares proceden en todos los procesos declarativos. Lo que sucede, y según el argumento del Consejo de Estado, es que precisamente la acción de cumplimiento no tiene naturaleza declarativa, sino que pretende hacer efectivo lo ordenado en una norma. Muchas gracias doctor Correa por las precisiones y los invitamos a todos a visitar nuestra biblioteca en www.forum.com. Hasta pronto.